...que están parados de aquel lado en este momento por la puerta... ...por la puerta... ...Dominicana, mírenlo, mírenlo, mírenlo como están entrando. ¡Mire, mire! ¡Mire la forma, mire la forma, mire la forma! ¡Lo están evacuando, lo están evacuando! ¡Lo están evacuando! ¡Lo están evacuando! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Mirrenlo, mírenlo, mírenlo! Así pudieron sacar de esta forma, en esta provincia, a los dominicanos... ...que estaban parados de aquel lado en el vecino país de Haití. ¡Comenzó, comenzó los tiros! ¡Comenzó los tiros! ¡Comenzó los tiros, mi gente! ¡Pierre los tiros! ¡Loco! ¡Pierre los tiros! ¡Loco! ¡Promo, plomo, plomo! ¡Se armó los plomos en este momento en la provincia de Alia Piña! ¡Estamos en este momento en la provincia de Alia Piña, mi gente! ¡Promo, plomo! ¡Plomo limpio! ¡Promo, plomo! ¡Promo, plomo! ¡Promo, plomo! De esa forma fue que pudieron sacar... De esta forma fue que pudieron evacuar los dominicanos que estaban parados del otro lado en la puerta binacional, la vieja, en esta provincia de Alia Piña. ¡En este momento se crea la tensión, mi gente! ¡Comenzó los tiros! ¡Promo, plomo! ¡Promo, plomo! ¡Promo, plomo! Ahí está la banda haitiana, el otro lado, armada, mi gente. Están ahí, de ese lado, de ese lado. Están bajando de este lado, de este lado, de este lado. De ese lado. Ten cuidado, ciérrala. En este momento se ha armado un tiroteo, mi gente, en la frontera con Haití. En este momento, mi gente, tuvieron que abrir la puerta vieja. Vienen ahí, vienen ahí, los haitianos, de ese lado, de lado abierto. De lado abierto, mi gente, del monte, en el monte, en el cipo, por el monte. De ese lado, de ese lado, sí, por el monte, mi gente, por el monte. En el monte, en el monte. En el monte, en el monte. Cúbanse. En el monte, en el monte, mi gente, en el monte. En el monte, en el monte, mi gente. What's up, noticias y más. Vienen del otro lado, allá, del otro lado, allá. Del otro lado, allá, allá. Los guardias de aquel lado. Los guardias de aquel lado. Señores, se ha armado esto aquí en la frontera hoy. Tenemos un ejército preparado, mi gente. Cuñado. Que estén atentos. Whatsapp o noticias, y más, mi gente. ¡Suscríbete! 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 Ya le pusieron uno, ya, ya tiene uno puesto, ya.